...de lo que te pasó el otro día porque estamos preocupados. Saludé a Nelson, pero Nelson ni me... ¿Cómo que estaba mirando el escote de la...? Esta es una sesión a cabeza descubierta, sin sombrero. Sin sombrero, exactamente. Le mandamos un saludo a nuestro magistrado, el sombrero, Donaldo Duque. ¿Se supone que yo estaría reemplazando a Aldo? En este momento sí. No está presente Donaldo Duque. Traigan el sombrero, la Paulina. Oye, ¿qué pasó? Siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana. ¿Cuándo? El lunes. El lunes. Iba al matinal de Chilevisión. ¿Ya? Llego a la luz roja de Santa María con... Purísima. Sí. Mira, llevaba la cartera, como lo he dicho, en todas partes, no en el asiento de la compañera, sino que en el suelo atrás. Ya. No en la maleta tampoco, como te dicen. No, pero en el suelo atrás es un lugar bien. O sea, nadie te está viendo la cartera. Y llego a la luz roja, voy a avisar que me pedían un estacionamiento, hago esto con la cartera, la pongo aquí, saco el celular, gracias a Dios, saco el celular. Y hago esto, sí, me puedes tener un celular. Ya, mi amor, listo, gracias. Y en eso, ¿qué hago? Así, siento un golpe seco, pero igual... Yo pensé que me habían chocado, la verdad. No, si fue esto así, fue con esto, Marisela. Y tenía envuelto todo el brazo con un chaleco, una cosa verde. Y hace así, y me llegan todos los vidrios a la cara, la pobre Flor, la perrita que me acompaña siempre, toda la cabeza llena de vidrio. Y, literalmente, la mitad, un tipo hasta aquí metido en chumillado. Le hubiera servido la cartera, el celular, una simple chaqueta, un portadocumento, cualquier cosa. Después, hablando con los carabineros, me dice que lo más probable es que sea un drogadicto, de estos angustiados. ¿Los angustiados? Que salen debajo, que se juntan debajo de los puentes, y que a las 7 de la mañana era yo o cualquier persona. Y era cualquier cosa la que le servía. Y cualquier cosa le servía para venderla y para comprar drogas. Ahora, ¿a ti no te pasó nada con los vidrios? ¿No recibiste ningún golpe? Tengo unos piquetes aquí, por aquí y por acá, que después me aparecieron, de los vidrios. Gracias a Dios no metió la mano con una cortapluma o con algo más. Pero, ¿sabes qué? Sé que hay gente que vive cosas mucho peores que la que yo vivía. Yo hoy día. Pero también, como me dijo Nacho y la Carmen Gloria ese día, los conductores del material, me dijeron, ¿sabes qué? No le bajes el perfil, porque lo que tú viviste es súper genio. Traumático. Yo quedé asustada. O sea, ahora tocar una bocina al lado mío, y yo salto y salta la perra, por ende. Es heavy que te asalten y se metan adentro de tu auto. Se supone que el auto es como, no sé, tu casita en el minuto en que vas. Es la sensación de vulnerabilidad. A las siete y media de la mañana. Pues si te dicen, la asaltaron a las tres de la mañana, saliendo de un lugar bastante peleabúo. No. Pero a las siete y media de la mañana iba a trabajar. Entonces, es un cuento de que te sientes como mucha gente. Me han escrito y como muchos han solidarizado. Te dicen, perdón, pero Paulita, o sea, los delincuentes andan sueltos y nosotros nos tenemos que enrejar, nuestras casas enrejadas, nuestros autos con láminas de seguridad. ¿Qué pasa con la delincuencia en este país? ¿Alguien no prometió que iba a darle un corte a la delincuencia? Además, quiero mencionar... Gracias. Gracias.